Yo soy Francisco López, tengo 43 años y esta es mi historia. Es probable que a tu papá hoy lo nombren gerente regional del banco y me compre un carro. Esta es la familia de Francisco, una familia como cualquier otra. ¿Cuándo vas a pintar tu cuarto de un color normal? Que los lunes la vida me golpea con éxito. Que disfrutes ese golpe. Un golpe que le cambiará la vida. Amo de casa. Gran estreno próximo lunes 5 de abril. Por nuestra tele internacional. ¡Gracias!